Con la fiebre de Deadpool y con la nueva película que se estrena el día de hoy, nunca está de más recomendar las mejores obras en las que ha aparecido el personaje. Así que el día de hoy les diré los 5 mejores cómics en los que ha estado Deadpool. Comencemos. Deadpool Vol. 1 Deadpool Undead Annual 1998 A Kiss, A Curse, A Cure Aunque Deadpool ha existido desde 1991, si hay que buscar en qué punto de su historia el cruel y despiadado mercenario comenzó a volverse irreverente y dado a romper la cuarta pared tanto para hablar directamente con el lector como para dejarle en claro que sabía que era un personaje de cómic, su primera serie regular sería el punto de partida. Aquí se nos presenta la primera y más consistente versión de su origen en el anual de 1998, en donde Wade Wilson, un mercenario con cáncer, decide enlistarse en el programa canadiense Weapon X para tratar de curarse en un experimento en el que le transferirían el factor curativo de Wolverine. Solo que las cosas no salen como esperaban y en lugar de curarlo se quedó con un estado donde las células de su cuerpo se dañan y regeneran constantemente, incluyendo las células de su cerebro, razón por la que dependiendo del escritor es la causa de su demencia o momentos de lucidez. Cable and Deadpool Del número 1 al número 6 If Luke's Could Kill ¿Qué pasa cuando el pesimista, gruñón y mentalmente inestable, otro ramesía de los mutantes, Cable, se ve envuelto en el lado opuesto de un conflicto que involucra a un culto de hombres azules que planea liberar un virus que altera físicamente a las personas a escala global con el irreverente, fastidioso y para su desgracia virtualmente inmortal, Deadpool, solo para terminar del mismo lado que él? Por ese tipo de situaciones que solo se dan en los cómics. Acción, humor y violencia. ¡Mucha violencia! Así comienza el primer arco de Cable y Deadpool If Luke's Could Kill que nos da una introducción a la dinámica de dos personajes que no podrían ser más opuestos y que llevarían a lo largo de una de las series de Deadpool de más larga duración con 50 números. Uncanny X-Force número 35 Rainbows, Puppy Dogs and Sunshine Deadpool no es exactamente conocido por ser un jugador de equipo, pero cuando el equipo en cuestión es X-Force, un grupo de X-Men, de fuerzas especiales que se encarga de trabajos sucios y que comparte su amor por las cosas filosas, su amor por las cosas que hacen Bank y su amor por usarlas contra el prójimo, Deadpool se siente como en casa. Cabe notar que si bien la serie está salpicada de momentos Deadpool, es más sobria que lo que uno esperaría del personaje, pero la historia sabe usar esto en su favor mostrándonos otras facetas de su personalidad, principalmente en el último arco de la serie, donde a pesar de haber creado un vínculo con el equipo, decide volverse contra ellos cuando la última misión de X-Force consiste en matar a un niño mutante, que resulta ser un clon del villano de X-Men, Apocalypse. El final de la historia en particular, nos dice mucho de lo que hay de todo el cáncer y la demencia, al mostrarnos que si bien el mismo Deadpool es el primero en admitir que podría ser un asesino, demente, y en general, la última persona que se le podría venir a la mente cuando uno describe a un héroe, debajo de esa locura hay alguien que sabe lo que es correcto, y que puede ver el potencial para hacer el bien sin importar el trasfondo de las personas. Deadpool, Merc with a Mouth. Cuando la evidencia de investigación AIM descubre que Hydra envió un equipo de científicos a la Tierra Salvaje, con el propósito de buscar toxinas que podrían ser utilizadas con la elaboración de armas biológicas, y que encontraron algo grande, se deciden en reclutar a Deadpool para asegurar y recuperar dicha arma, que resulta ser la cabeza zombificada del Deadpool del universo Marvel Zombies, o Headpool. A lo largo de 13 números de la serie, acompañamos a Deadpool en su viaje para devolver a Deadpool a su propio universo, mientras lucha contra los agentes de Hydra, Deadpools de tierras paralelas y todo un universo lleno de zombies. Si alguien quiere ver a Deadpool contra un tiranosaurio zombie, esta es la lectura obligada. Deadpool Vol. 3, del número 1 al 6, Dead Presidents Y del número 15 al número 19, The Good, The Bad and The Ugly. El último volumen de Deadpool ha sido uno de los mejores escritos, con un humor bastante bueno, sin perder ese toque de violencia que hace Deadpool, Deadpool. Pero dos historias en particular sobresalen de las demás. El primer arco, Dead Presidents, en donde un necromante comienza a revivir presidentes de los Estados Unidos, en un pobre intento de sacar al país del hoyo, que termina en zombies tratando de destruirlo, lo cual resulta en Deadpool siendo reclutado por S.H.I.E.L.D., cuando considera que la opinión pública no está de acuerdo con los héroes de alto perfil, tratando de llevar los cadáveres de presidentes reanimados a la tumba. De nuevo, uno de los aliados es el fantasma de Benjamín Franklin, es uno de esos cómics. El otro arco, The Good, The Bad and The Ugly, es para muchos una de las mejores historias jamás contadas de Deadpool. Después de ser drogado y despertar con órganos faltantes en repetidas veces, Deadpool comienza a sospechar que las abducciones están relacionadas con el proyecto Weapon Plus, por lo cual decide buscar ayuda de Wolverine y Capitán América. Durante la historia los tres viajan a Corea, en donde descubren lo que han estado haciendo con los órganos de Deadpool, es decir, versiones piratas de los X-Men. Uno de los puntos más interesantes de esta historia, es ver como a pesar de que los tres personajes tienen un trasfondo bastante parecido, cada uno tomó un camino completamente diferente al de los demás, al tiempo de que vemos como la vida de Deadpool ha sido más dura de lo que uno podría pensar. Bueno, espero que si les interesa el personaje tengan el tiempo de leer alguno de estos materiales. Son sin duda muy buenas recomendaciones para expander un poco sobre este curioso personaje. Este fue un video narrado por Inspector Geek y escrito por Astati. Nos vemos en el siguiente video.